En esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafir en mi corazón siempre estás y ya no he de olvidarte jamás porque yo nací para ti y en mi alma la reina serás En esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir pobre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda para que estés cerca de mí te bajaré las estrellas y en esta noche callada de toda mi vida será la mejor pobre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda para que estés cerca de mí para que estés cerca de mí te bajaré las estrellas y en esta noche callada y en esta noche callada que en toda mi vida será la mejor pobre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda para que estés cerca de mí